Saludos amigos, somos el Tiro Templo Huasteco y a motivo del 14º Festival Guaidomingo de Álamo, Veracruz, queremos dedicar unos bonitos guapangos. Dice y suena. Hay varias flores bonitas, pero muy pobres de aroma, pero muy pobres de aroma, y hay varias flores bonitas. Hay varias flores bonitas, pero muy pobres de aroma, pero muy pobres de aroma, y hay varias flores bonitas. Así como hay jovencitas, aquí en el orgullo doma, se quedan las pobrecitas como la triste paloma. Música 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 Música